Ay, arremangala, reembojala Arremangala, reembojala Síguela y síguela bailando con palco Los negritos del ritmo con saber se odisee Ay, arremangala, reembojala Arremangala, reembojala Arremangala, reembojala Arremangala, reembojala Arremangala, reembojala Arremangala, arremangala, arremangala Ponle sabor, ponle sabor a negro Y arremangala y arremangala ¿Cómo dicen? ¡Eso! 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 ¡Manos arriba, manos arriba! ¡Con las manos arriba, con la mano, con las manos... Baila con los negritos Baila con los negritos Baila con los negritos Baila con los negritos Con la pura cadera, con la pura cadera Baila con los negritos Baila con los negritos Baila con los negritos Baila con los negritos Mola el sabor, mola el sabor ¡Hey!